Bienvenidos al Tarot del Firasol. Hoy, como siempre, te envío un cálido abrazo y mi más sincero agradecimiento por tu compañía. Estamos trabajando en las lecturas de almas y llamas gemelas y el turno en esta ocasión es para ti, Pisces. Así que si tú eres Pisces, o Luna o Ascendente, y quieres saber cómo estará tu relación con esa alma o llama gemela, esa persona a la que tú has identificado con esas características, bueno, pues te invito a quedarte conmigo para que puedas también entender cuáles son los aspectos de tu vida en los que tienes que trabajar para poder recuperar esta relación. Vamos a comenzar con tu lectura, Pisces. Te pido de favor que no me cruces manos, que no me cruces piernas. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar con tu lectura, Pisces. ¿Cómo está tu personita especial con respecto a ti? Bueno, pues esa persona tiene sentimientos por ti. Creo que le has sido fiel a su corazón, le has sido fiel a sus sentimientos durante el tiempo de esta distancia. Tú, evidentemente, tienes las llaves del corazón de esta persona. Y lo único que necesitas es abrir la puerta correcta o utilizar la llave en la posición correcta porque efectivamente tú tienes la llave para poder entrar al corazón de esta persona. Creo que actualmente los dos, a pesar de que existen los elementos necesarios para poder retomar esta relación, creo que hay un ánimo de cierta revancha. Hay un ánimo de cierto querer castigar a la otra persona. Y creo que eso es más bien de tu parte, Pisces. Creo que ambos sí están. Esta persona quisiera tu regreso como para darte una lección, pero tú también sientes que debes de darle una lección a esta persona. Y creo que eso es lo que a ti te está moviendo para que pidas el regreso de esta persona a tu vida. Esta persona por la que estamos preguntando es una personita que me aparece aquí como que sumamente inmadura, como que sumamente inestable. Es una persona que cuando hay conflictos siente como que te tiene que recuperar porque creo que el hecho de que tu relación con esta persona sea tan conflictiva, creo que la ha hecho o lo ha hecho adicto a ti. Entonces, ¿por qué se ha vuelto adicta? Porque es una persona inmadura. Entonces, al ser inmaduro se engancha con los problemas y al haber problemas se engancha más emocionalmente contigo. Curiosamente hay personas que se relacionan con otros de esta manera, dañando sumamente su emocionalidad. Pero en este caso creo que quien está cometiendo esa situación es esa persona. Tú por tu lado, Pisces, tienes la carta de la dama y tienes la carta de los pájaros. Me parece que, bueno, tú eres muy controlado. Eres una persona sumamente controlada. Eres una persona que de alguna manera no deja fluir los sentimientos de la manera que quiere. Y creo que eres muy mental también porque al tener la carta de los pájaros y al tener la carta de la dama, pues me están hablando, la dama que tiene unas de picas aquí que es un equivalente a unas de espadas y la carta de los pájaros, que son ideas que nos están dando vueltas en la cabeza y que tienen que ver con la comunicación. Creo que tú eres sumamente mental, que estás sumamente controlado en esta relación. Que, bueno, pues sí existen sentimientos o existe un acercamiento de tu parte hacia esta persona. Pero realmente yo lo que veo es que aunque pudiera haber sentimientos originalmente, sí existe un ánimo de revancha de tu parte o incluso de parte de esta persona al retomar la relación. Esta persona realmente en este momento quiere hacer cortes con situaciones del pasado y quiere tener un acercamiento contigo, pero un acercamiento que implique una relación sólida y una relación estable. Esta persona quiere una relación estable contigo y creo que está cortando con cosas en su entorno para poder acercarse a ti. Y tú por tu lado creo que estás llevando esta relación, Pisis, de una manera que no está saliendo al público. ¿Por qué? Porque aquí tú ves obstáculos en esta relación. El obstáculo puede tener que ver con la distancia, puede tener que ver con, no sé, y creo que Pisis en este momento no está tan dispuesto a trabajar por estos obstáculos porque como que los estás maximizando. Pero además creo que esta relación se está llevando de una manera oculta. Esta persona y tú están teniendo una relación de manera oculta y creo que ambos están de alguna manera muy aferrados a permanecer el uno con el otro, pero creo que esta relación sí se ha vuelto un poco tóxica porque creo que aún cuando esta persona está cortando con situaciones de su entorno y tú estás viendo todo muy grande, aún quieren permanecer en esta relación, o sea, la quieren salvar. Creo que esta persona se va a estar comunicando contigo a corto plazo y te va a estar comunicando sus emociones también. Y bueno, pues yo creo que sí se va a dar ese acercamiento como tú lo quieres. Entonces creo que aquí, Pisis, es que no sé, fíjate que no me queda tan claro porque al ver aquí las cartas que me hablan de impedimentos y me hablan de tu autocontrol y yo verte en la última posición con una casa y con la carta de los delfines, pues a mí me parece que tú podrías estar en una relación estable que no necesariamente sea con esta persona. Podría darse la situación de que tú quisieras una estabilidad con esta persona y tal vez se diera, pero yo me inclino a pensar más en que la estabilidad la tienes con alguien más y vas a tener que tomar una decisión, pero creo que todavía no sabes qué hacer. Estamos cerrando con la carta de los caminos y la carta de los caminos nos habla de opciones, nos habla de caminos diferentes y nos habla de que tenemos que tomar una decisión si es que queremos que esta situación avance. Sentimientos, claro que los hay. Está la carta del corazón y yo te diría que aquí hay sentimientos y existen posibilidades de rescatar la relación siempre y cuando Pisis salga de su indecisión. Vamos a sacar tres consejos. Y vamos a sacar tres consejos de los ángeles, tres ángeles que vamos a unir con el otro mensaje para ver qué es lo que nos quieren decir. Vamos a ver, el primer consejo Pisis. Te dicen, yo soy el ángel elegido por ti para despertar tu corazón. Vive con pasión y comprometete profundamente con lo que amas. Hoy el cielo te regala lo que te hace falta. ¿Qué es lo que te hace falta? Te hace falta brillo y creatividad. Hay que recuperar el brillo, hay que recuperar nuestros deseos de crear cosas nuevas, de tener proyectos, de iniciar. Lo que tú quieras iniciar, comiénzalo porque eso te va a ayudar mucho a que se genere la energía correcta dentro de ti. Segundo consejo, te están diciendo, yo soy el ángel que te ayuda a disfrutar. Vuela, suéltate. Hoy te doy un don del cielo, una nueva energía para vivir con plenitud. Recibe paciencia y constancia. Y por último, lo que nos está diciendo los ángeles es, yo soy el ángel que baja para abrazarte fuertemente. Estando en mis brazos ya nada puede perturbarte. Sientes la paz de tener protección angélica. En este momento comienzas a vivir con fe y persistencia. Entonces, bueno, trabaja en tu brillo, en tu creatividad, trabaja en tu paciencia y trabaja en tu fe y en tu perseverancia para que puedas conseguir la relación que tanto deseas. Pisis, muchísimas gracias.